Entre los asistentes al encuentro hallamos también a Aurelio Montes, otro conocido empresario chileno, dueño de Viña Montes, que está incursionando con algunos emprendimientos en California. Estoy reinventando, un poco, sí, después de 40 años de trabajo en Inducho del Vino, decidí con mi señora, después de haber casado ya a mis cinco hijos, que estamos ya más libres y todavía con muchas ganas de hacer cosas, vinimos a Berkeley, que es un centro intelectual, bastante potente, ¿no es cierto?, a verme y a distanciarnos un poco del mundo y a tener tiempo de meditar, de pensar. Estoy estudiando la historia, por ejemplo, que está muy lejos de mi rúgulo profesional. Estoy trabajando un poquitito, porque también es bueno mantener un cierto cordón umbilical. Y esto me ha permitido parar un poco, analizarme a mí mismo, analizar mi relación con mi familia, con mis amistades, con mi negocio. Y ahora vuelvo a Chile, espero, con las pilas muy cargadas a fines de enero. Ahora reflexionando un poco me he dado cuenta que los sueños son perfectamente realidad, que la vida es pasajera, que uno no es eterno, ¿no es cierto?, que las cosas hay que hacerlas. Uno no se puede sentar arriba de sueños y de proyectos esperando el mejor día para lograrlo. Yo que soy enólogo le puedo decir, yo tengo vinos muy finos guardados en mi casa y estaba en una etapa de mi vida guardándolos para una mejor ocasión. Y dije, bueno, no puedo estaparlos el día de mi funeral, ¿no es cierto?, entonces los vinos se estapan cualquier día. El día en que uno se siente de ánimo hay que abrir una buena botella de vino, el día en que uno tiene un sueño hay que emprenderlo y llevarlo a ejecución y no sentarse arriba de él. Gracias por ver el video.